¿De qué escuela vienen? De las 54, de Entre Ríos, de Colón. Ah, de Colón. ¿Quieren decirme sus nombres? Juan, Juan, Díaz Ponce, Daniela, Cielo, Octavio, Kevin, Juan, soy mi cumple. ¿Y qué tal la están pasando en la feria? Bien, bien. ¿Bien? ¿Les gusta? Sí, bastante. ¿Qué es lo que más les gustó hasta ahora? Todo, todo, sí, todo. ¿Nada en particular que puedan acordarse ahora? De las máscaras, a mí me gustó la de las máscaras y ya. Me gustó el tatuaje ahí porque, mira, hace mucho tatuaje no te puede entrar, no, te trae enfermedad. Bien, para tenerlo en cuenta.